Saque de mano si es para Colón de Santa Fe, cuenta dice Feldman Contar que Colón aún no ganó en el campeonato, por eso es urgencia Lo que viene sirviendo en el conjunto santafesino Que tiene dos cambios y fue borrado Landa para el partido Espérame que se viene García, le da al arco, le tira hacia atrás del centro, al arco, ¡gol! ¡Gol! ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol de Colón, de Colón, de Colón! ¡Gol! ¡Gol de Colón, de Santa Fe, Brian Romero! No miró, no se dio cuenta del fondo de central Cuando se vino Colón, de Santa Fe, por el sector izquierdo Fue una corrida de Cristian García La habilitación, el desborde y el tablazo tremendo de Brian Romero Para romperle el arco a Caranta Al primer palo fue a la raza, todo se lo llevó Cristian García Brian Romero Le rompió el arco a Mauricio Caranta y dice Que en 10 minutos del primer tiempo, Colón le gana 1 a 0 A central, penal para central Penal para central Las idas y vueltas de este partido Sector izquierdo, sector izquierdo se iba el hombre, Caralla Caía en el área Era para mí, Joralla Aguirre No dudó, Pato Luzó Marcó el punto del penal Lo trabaron Aguirre Por Enduro, abajo Pablo Cuevas Luzó cobró penal A mí me quedan dudas Penal y es para central Penalazo Ah bueno, que comentar en estos segundos En estos pequeños segundos Un desborde de Cristian García por derecha Le termina dando el último pase a Romero Que define fuerte a media altura Nada pudo hacer el arquero de central Y ahora en la contra central Una falta, me dicen allí de estudio Que fue penal A quien se le lleva en última instancia Aguirre Aguirre Y hay penal para central Lo relata Valdez Sí señor La acomodó Marco Rubén Recibió un cachetazo central Rubén y Fatura Brown Un ex Caralla A ver qué pasa por el empate Marco Rubén Central con el penal Rubén ¡Gol! 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 Rosario central Marco Rubén lo hizo Está conmelo fuerte abajo Palo derecho de un bronce Que fue ese pose Pero fue tan esquinado el remate Que nada pudo hacer Lo empata central Al minuto y medio nomás Para darle tranquilidad a su gente Lo había sorprendido Colón En el minuto 9 con gol de Romero Lo empata en el minuto 11 Marco Rubén de penal Ahora A ver a central 1 Colón 1 Muy bien ejecutado el tiro penal por Marco Rubén Esquinado Cruzado de derecha Obviamente con su pierna hábil Lo cruzó abajo Pero le dio tanta potencia Que Fatura Brown adivinó la punta Pero claro Fue con tanta potencia Y tanta precisión Bien esquinado sobre el palo derecho Que el arquero de Colón No pudo llegar Las cosas están uno a uno Y créame que Estamos al borde del partidazo en Rosario Primer gol de Brian Romero En el torneo Y primero en Colón En tres partidos Séptimo gol Para Marco Rubén En el torneo Que es el goleador Número 31 En 96 partidos Con este resultado Central 17 San Lorenzo 15 Boca 14 15 16